¿Cómo están amigos de Movistar Deportes y Auto 2018? 37 años juntos y 20 acá en Movistar Deportes. Bueno, antes de comenzar con los comentarios, diríamos que Chevro le presentó la nueva versión del Spark GT, que tiene un diseño sofisticado que sobresale por la comodidad garantizada y la seguridad necesaria para un viaje a cualquier lugar sin problemas. El ahorro de combustible también es otro factor importante que complementa todas las funcionalidades del nuevo Chevrolet Spark GT. Eso es gracias a su potente motor de 1.2 con 81 caballos de fuerza. Desde ya lo pueden encontrar en todos los concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Bueno, Quique, no te dejes saludar. Sí. Acabas de rezar de un viaje un poquito corto, ¿no? Sí, bueno, nos fuimos a la India como están amigos. Tuvimos un viaje muy interesante a la India, invitados por Mahindra, una empresa muy grande que no solo se dedica a la producción de automóviles, a la producción y comercialización de automóviles, sino también de tractores, está en aviación, en muchos otros rubros, ¿no? Y es una de las empresas más grandes de la India. Acá no conocemos mucho, pero por eso mismo nos hacen estos viajes de segunda vez que llegamos hasta allá, para mostrarnos todo lo que tienen. También tienen un centro de investigación y desarrollo, se llama Mahindra Valley. Y también tiene la planta de Mahindra, fuimos a verla, tenemos imágenes, nos han dejado grabar, que muy rara vez. Bueno, en el centro de desarrollo e investigación, ¿no? Pero en toda la planta tenemos todos los robots y toda la producción en masa que tienen y vamos a hacer un informe muy completo de la próxima semana de todo esto. Perfecto. Bueno, vamos entonces con los titulares del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!